Salmo 37 El Salmo 37 Versículo 17 Dice porque los brazos de los impíos serán quebrados Más que el que sostiene a los justos es Jehová ¿Hay algún justo aquí? Levanten la mano si hay algún justo Aquellos que no levantaron la mano no reconocen que han recibido a Cristo Porque no hay nadie que pueda llamarse justo por sus propias obras Aquí no hay nadie justo por sus propias obras Los justos son los que son justificados Con la justicia de Cristo Él nos justificó a nosotros Entonces claramente No lo merecemos Porque no somos justos por nuestras obras Pero Él nos justifica Nos justifica de poder pararnos ante Dios Padre Y decir la sangre de tu Hijo Jesucristo Me ha limpiado Y estoy aquí ahora como un hijo adoptado Por lo tanto tú tienes que aceptar que tú eres justo Aunque no te lo merezca El no El tratar de ser Es muy religioso Y tratar de evadir la aceptación De que tú eres justo Es como si le das una cachetada a Jesucristo Porque lo que Él hizo Entonces no está operando para ti Así que si tú no tienes a Cristo Tú no tienes derecho a levantar la mano Pero si tú recibiste a Cristo Tienes que llegar al punto ya De no ser condenado más En esa área Y saber que cuando la Biblia habla del justo Ese eres tú Diga el justo soy yo Date un aplauso para adelante Entonces Dice aquí Porque los brazos de los impíos Son los que no han recibido a Cristo Los brazos de los impíos Serán quebrantados Más que el que sostiene a los justos Es Jehová ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ser sostenido por Dios Esa es la promesa Esa es la promesa El que te sostiene a ti es Dios Y si muchos de nosotros no somos sostenidos Es porque las promesas que Dios declara Y establece Tienen que ser activadas por la fe Tienes que creerlo Si no lo crees no sirve para ti No se activa No se activa Es un vaso de agua con azúcar Ay pero no Esto no sabe azúcar Está abajo Tiene que revolverla chico No es que no tiene azúcar Que no la revolviste Se quedó abajo Revuelve Tú activas Ciertas cosas Así que porque Dios lo diga No va a funcionar No ya Dios dijo Olvídate lo que Dios dijo Si tú no le das Vuelta a la cuchara No se endulza el agua Este es clase de ejemplo más raro Pero es esta Me vino la mente esto Y ahora me acordé de un vaso de agua con azúcar Tú veras que tienes que activar la cosa No Dios dijo Lo crees El punto es si lo crees Tú eres justo Y primero Después que creas que es justo Pase lo que pase Tú tienes que creer Que el que te aguanta a ti El que te soporta El que te respalda Es Dios ¿Por qué? Porque Él lo dice Ay pero es que yo no me lo merece Olvídate No nos merecemos nada a nadie Nada No nos merecemos Pero su bondad Por eso es que tenemos que vivir Con un corazón agradecido a Dios Porque nada de lo que tenemos Lo merecemos Entonces tal vez nos portamos bien Por una semana o dos Pero después a la tercera semana Metemos la pata hasta la rodilla Nunca nos merecemos nada Nadie se mantiene en perfección No pero yo voy a ayunar 40 días Ayuna 40 días Y te va a ayudar Para los próximos 40 El 41 días vuelve otra vez ¿Qué va a hacer? Lo que te quiero que comprendas Es que la carne siempre va a estar ahí Dice la Biblia Que hay una batalla Entre el espíritu y la carne La carne siempre va a mirar La mujer del vecino Que no es tuya El punto cuando mire Mira una sola vez Mira dos veces Y ya tienes problemas ¿Me estás oyendo Lo que te quiero decir? Es imposible Que cuando tú vayas caminando Y ves un billete de 100 dólares No trate No piense A ver como le puedes poner el pie Porque es un billete de 100 dólares Pero de pronto Señor Esto se le cayó a usted Con dolor en el alma Le da los 100 pesos Porque la carne Quiere tumbar los 100 dólares ¿Es o no familia? No se me hagan A los santurrones Aquí ahora Es así Tú no tienes que ser un ladrón Para querer llevarte los 100 dólares No si eres un ladrón No le das un palo al tipo Para quitar los 100 dólares Entonces lo que quiero que comprenda Que hay una lucha Entre la carne Y el espíritu siempre No nos merecemos nada Porque siempre hay ciertos fallos Sin embargo Sin embargo El que te sustenta Es tu padre celestial Y lo promete Porque tú eres justo ¿Por qué? Porque Cristo en su sacrificio Y en su resurrección Te ha justificado Y tú estás justificado Para que cuando Sobre todo Cuando te vayas de esta tierra Entres a vivir con él Date un aplauso ¡Wow! ¡Uh! De Marcos Rone me ha inspirado Así que aguántate Ahora continúa Porque los brazos De los impíos Serán quebrados Más el que sostiene A los justos Es Jehová Y se conoce a Jehová A los días de los perfectos Y la heredad de ellos Será para siempre La heredad de ellos De los perfectos Hablan de los perfectos La Biblia cuando habla De perfectos Habla de madurez De desarrollo Una persona es madura Aquellos que le pertenecen a él Lo que está Y los herederos ¿Quiénes son? Los herederos somos nosotros Nosotros somos Los herederos de Dios La tierra fue hecha Acuérdense que nosotros No estamos hechos Para vivir en el cielo Vamos a ir al cielo Pero nosotros después Dice la escritura Que aunque vayamos al cielo Después regresaremos Con Cristo a la tierra A gobernar la tierra Dios puso al ser humano En la tierra Este fue una Dios le dio la tierra A los seres humanos Puso a Adán y a Eva ¿Me entienden? Así que nosotros Aunque tenemos Nuestra ¿Cómo se dice? Nuestra ciudadanía En los cielos En realidad Nuestro lugar de habitar Es la tierra Nosotros regresaremos Aquí a la tierra La tierra Es nuestra Y por eso es que Aunque el momento No ha llegado Para el regreso Y gobernar Dios si quiere Que gobernemos Y empecemos a practicar En el territorio Que nos ha dado Él quiere que tú Gobiernes en tu familia En tu salud En tu economía ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Nosotros estamos Llamados a gobernar Lean Génesis Y miren lo que Dios Le dijo a Adán Lo que Dios Le dijo a Adán Lo declaraba Para toda su descendencia La raza humana Que gobernara la tierra Que la cuidara Que la protegiera Ahora Adán falla Pero ahora viene Cristo A recuperar Lo que Adán perdió En su desobediencia ¿Qué perdió Adán En su desobediencia? La autoridad Sobre la tierra Por eso cuando El Satanás Le se conecta O no se conecta Pero encara a Cristo En los 40 días Que estaba Cristo En el desierto Ayunando Empezaba a decirle Si haces esto Yo te daré esto Si haces esto Yo te daré esto ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad Él tenía la autoridad Pues se había quitado Adán Lo que pasa Que él quería ahora Someter a Cristo Porque él veía Que Cristo había venido Con una misión De arrebatarle a él Lo que él había arrebatado antes Y así fue Así fue Así fue Entonces Cristo En su muerte Y resurrección Le quita a Satanás La autoridad Que le quitó Miles de años atrás Que le había quitado Adán Pero entonces Cristo subió a los cielos No te ha pensado Hablar de esto Pero tengo que decirlo Cristo subió a los cielos Y Cristo Al subir a los cielos Entonces declara Que él es la cabeza De la iglesia Y la iglesia es su cuerpo Y tú y yo Todos somos su cuerpo Entonces la autoridad De él baja Y cae sobre nosotros Por eso en Mateo 18 18 dice Lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Porque él sube al cielo Él es la cabeza De la autoridad Toda autoridad Se la ha dado a él Pero al declarar él Que nosotros somos su cuerpo Somos miembros de su cuerpo Por eso es que nos da Esa autoridad Aquí abajo Entonces que es lo que tenemos que ¿Cómo nosotros podemos actuar De esa manera? Creyendo lo que él dijo Porque si lo pones en duda Aquí El no creer Es igual que creer y dudar Cero No yo si creo Pero Si tuviste tú un pero Eso no es para ti Porque la duda Es un contaminante de la fe Que debilita la fe Y una fe débil No tiene la habilidad De apropiar Aquello que Dios dice Que es tuyo La fe tiene que ser Como Dios te la dio Acuérdate que la fe no es tuya Dice la vida Que él nos da La medida de fe Entonces si él nos da La medida de fe Quiere decir Yo tengo que utilizar Para que funcione Como él me la dio La duda Es un contaminante Que debilita La fe Y una fe débil No tiene la fuerza Para hacer Lo que yo quiero Que tome lugar Así que realmente El yo no creerlo Y el creerlo Pero tener duda Es igual a cero Entonces muchos cristianos Creen Pero están con duda Entonces no reciben No reciben Por eso que tú ves No que Dios A que le da más que a No, no, no Aquí Dios no tiene Acepción de personas Para él todos somos iguales ¿Por qué aquel Tiene más que tú? Porque cree más que tú No, pero yo creo Mentira chico Si tú creyeras Tuvieras más que él Porque Dios ¿Qué tú dices? Que Dios Miente entonces Dios dice que no tiene Favoritos Que todos sus hijos Son iguales Entonces ¿Por qué aquel Tiene más? Tienes tú que estudiarte A ver dónde está La duda Que tú estás inyectando En tu fe Que no te deja Abrazar Aquello que Dios Tiene para ti No es nada que eso Lo que nosotros Estamos acostumbrados Siempre a decir No, mi hermano Tiene más que yo Porque mi mamá Lo quiere más a él No, es que es más Obediente que tú Chico Tu hermano sale A cortar la hierba Del patio Y tú te quedas Mirándole al aparatico Entonces Por eso es que tu hermano Tiene más que tú Porque no es que tu mamá Lo quiera más Es que él se merece Más que tú Por su obediencia Hay siempre algo Que te lleva a tener más En la parte de Dios Es creer más Más nada que eso ¿Están viendo lo que hablo? No me miren Ese tono de voz Gloria a Dios Hay grandes cosas En camino, papá Y este es un mes Que quiero que salgan Creyendo Porque el favor de Dios Está sobre sus vidas Y el favor de Dios Lo va a marcar Para el resto de este año Que este es un año Ya les vengo diciendo Que este es un año poderoso Y este mes Marca un alto nivel De favor Estamos aquí Absorbiendo favor Para entrar En el mes Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Once Y el duodécimo Que es el final del año Vamos a llegar a diciembre En gran bendición ¿Lo puedes creer? Ahora Aquel que de ustedes Que dijo Vamos a ver si es verdad Y tú no estás en esta ¿Pero por qué? Porque tú dijiste Vamos a ver si es verdad Esa es una proyección De duda Señor ¿Qué pasa? Que toda tu vida Tú has funcionado así Por eso es que eres Como estás Recibiste a Cristo Y pensaste que ya Se iban a abrir los cielos No Recibiste a Cristo Vas para el cielo Pero para que se abran los cielos Aquí te caiga aquí Tienes que querer que se abren Y algunos de ustedes Vienen aquí You've been a loser Siempre han perdido Dios dice que tienes Que empezar a ganar ahora Ahora si te molesta Que yo te llame Que eres un perdedor Entonces te vas a ir Perdiendo toda tu vida Tienes que hacer Es como el borracho Yo tengo que aceptar Que soy un borracho Para salir de la borrachera Si la expectación No está presente Está Bueno vamos a ver Que pasa Si yo sé Yo que Eso no es fe Fe es saber Que tú sabes Que tú sabes Que tú sabes Y si tú sabes Que tú sabes Que tú sabes Hay expectativa Donde está Te levantas por la mañana Buscando la bendición Abajo de la almohada Abajo de la cama Mirando para afuera Para la ventana Algo viene Algo trae este día Para mí Hay una expectativa Si hay expectativa La fe está andando Fuerte 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 Digan Hay expectativa En mi corazón Dilo Oh yes Expectativa Expectativa Aleluya Seguro que sí Hay una anticipación Hay una anticipación La gente dice No yo estaba creyendo Yo estaba creyendo Pero bueno No se me dio Yo sabía Que Cuando meten Yo sabía Eso es un chachachá Yo sabía Que algún día Tú me ¿Se acuerdan ustedes Que son viejos Debe ser chachachá Yo sabía No yo sabía Que no Óyeme Este trabajo Que yo estaba buscando De cien A uno Se lo dan Yo estaba creyendo Pero yo sabía No hay expectativa El yo sabía Quiere decir Que la expectativa Era negativa En vez de positiva Porque él sabía Él quería ese trabajo Pero como Me explica después Uno en cien Entonces Hay que tener Mucha suerte Yo no tenía suerte Estoy esperando Que Cristo Me denos la suerte Esto no es Tirar una moneda Para arriba A mí no me importa Si de cien Uno agarra ese trabajo Dios me puede dar A mí Ese el uno Soy yo ¿Me entiendes? Pero cuando se termina Que no se lo dan Entonces yo sabía Yo sabía Que era difícil Yo sabía Esa es la expectativa Tuya Y por eso Estás trabado En el yo sabía En el chachachá ¿Qué te parece? Si, 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 si ¿Dónde está Tu expectativa? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anticipando? ¿Estás creyendo De verdad? ¿O simplemente Tú deseas Tener claramente? Porque todo lo que Estamos nosotros Creyendo Es algo que deseamos Pero ¿Se queda en el deseo? ¿O es un deseo real De acuerdo Como Dios te dice Que tienes que creer? Porque nadie Que esté enfermo Desea que Seguire enfermo Así que desea Ser sano Pero muchos Que están enfermos Dicen Bueno De algo hay que enfermarse Ya te moriste Porque de algo Hay que enfermarse O de algo Hay que sanarse ¿Qué coges tú? Tú quieres Sanarte Pero en tu mente Es que de algo Hay que enfermarse Tal vez Dios En su grandeza Y soberanía Me deja De esta manera Para enseñarme algo ¿Qué te voy a enseñar A ti? Ya te enseñé Tú eres Inseñable ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué el cáncer es malo? ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué no puedes caminar? ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué tú le darías A tu hijo Si tú dices Que lo amas Para enseñarlo? ¿Más nada? Entonces si tú Quieres que Dios Te ama a ti menos Que tú ames a tu hijo Entonces comprendo Pero si Dios Es amor Y podemos comprender Que Dios Nos ama tanto Que a su propio hijo Mandó a morir En la cruz Por nosotros Cuando algo Viene a ti Tú tienes que decir Bueno ¿Qué yo le daría A mi hijo Para enseñarlo O aún para castigarlo? ¿Hasta dónde Yo llevaría La cosa Siendo yo Un buen padre Una buena madre Que amo a mi hijo? Ahora Dios Me ama a mí Más que a mí Yo amo a mi hijo ¿Cómo Dios Me va a mandar Esta enfermedad? Comprende Es una cosa Que se puede hasta Razonar Esto se puede razonar Pero entonces Lo que te quiero decir Todo el mundo Quiere estar sano Pero todo el mundo Realmente cree Que puede sanarse Todo es No es No es lo que tú quieras Esto lo he dicho antes Es lo que tú crees Nadie No me importa Lo que me diga Nadie quiere ser pobre Mentira Nadie levanta La mano Bendito Dios Somos pobres Seamos siendo Todo el mundo Que se vuelva pobre Mentira Nadie Nadie trabaja Para ser más pobre Pero hay gente Que cree Que tiene que ser pobre O debe ser pobre ¿Me entiendes Lo que hablo? No Mis padres fueron pobres Mis familias pobres Esto es una cosa Que algunos son pobres Otros no ¿Qué vamos a hacer? Aceptación De tu posición Tú no puedes Aceptar nada En tu vida Que la Biblia No diga que es tuya 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 No diga que es tuya